¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Volvemos a los spoilers de Strixhaven. No queda nada, quedan poco más de dos semanas para que salga la nueva colección en Magic Arena. Esta escuela de magios, esta escuela de magia, estas cinco escuelas de magos, quería decir. Ya sabéis que es una de las cinco combinaciones de colores que ya conocemos, que no voy a ponerme a enumerar ahora con los nombres porque es un jaleo, ya lo sabéis. Y hoy os voy a traer las cartas más importantes de estas últimas 24 o 48 horas aproximadamente y he pensado que no voy a traeros todas, todas, todas las cartas que van sacando. ¿Por qué? Porque son muchísimas cartas las que van sacando cada día y al final hay montones de comunes y de infrecuentes que tampoco aportan mucho. Incluso muchas raras o míticas tampoco son buenas. Pero, como vamos a hacer la semana de la salida de la colección, un análisis ya completo de la colección, color por color, detenidamente, ya conociendo todas las cartas, nos esperaremos a ese momento para verlas todas y hacer un análisis de verdad, tanto para construido como para limitado. Así que vamos a ver algunos de los cartonazos que nos han salido recientemente para Strixhaven y que podremos disfrutar, como digo, en apenas poco más de dos semanas. Venga, comenzamos con Extus Oric Overlord. Por cierto, os traigo todas las cartas en inglés porque en español la mayoría de ellas ni siquiera se han revelado todavía, se han revelado en inglés, que es el idioma, pues, más habitual, lógicamente. Y es el idioma oficial del juego, digamos, aunque luego esté traducido al resto de idiomas. Vamos a ver, esta carta tiene doble cara, por cierto, la otra cara es muy cara, es un conjuro, por cierto, es de doble cara, carta modal de doble cara. Warlock Human, suponemos que va a ser brujo humano, la palabra Warlock la traducirán como brujo, supongo, aún no he visto traducción al español. Cuesta 4 es Orthop, o quizás deberíamos decir el nombre de la nueva colección que paso de decirlos, yo creo que ya me rindo porque para mí es imposible. Bueno, este es Plum Argentum, quería evitarlo, pero Blanco Negro es Plum Argentum, ¿de acuerdo? Bueno, pues, Escuela de Magia, Plum Argentum, Blanco Negro, es una carta que es mítica, por cierto, y es un 2-4 con dañar dos veces, o sea, que hace daño de dañar primero y luego también daño normal, hace 2 más 2. Y luego además tiene Magecraft, Magecraft es esta habilidad nueva que siempre que lances o copies un instantáneo o un conjuro, puedes devolverlo, eso es lo que significa Magecraft y a continuación lo que hace. Y lo que hace en este caso para este personaje, este Magecraft, es devolver una criatura que no sea legendaria de tu cementerio a tu mano, siempre que lances un instantáneo o un conjuro, o sea, una carta que en principio no parece mala, sobre todo en sinergias con cementerios, ¿no? Luego la otra cara, Awaken the Blood Avatar, que es por 8, conjuro, el reverso de la carta. La carta oficialmente es Extus, ¿de acuerdo? Y luego esto es una versión, una moda alternativa de jugar que tiene la carta, que es conjuro. Como costa adicional para lanzar el hechizo tienes que sacrificar cualquier número de criaturas y este hechizo cuesta 2 menos por cada criatura sacrificada de esta manera. O sea que el hechizo puede llegar a costar 2, con que sacrifiques 3 criaturas es mucho coste, ¿no? De sacrificio, pero si sacrificas 3 criaturas el conjuro cuesta 2 nada más. Bueno, pues dice que cada oponente sacrifica una criatura. Y entonces tú creas una criatura 3-6 negra y roja Avatar, con prisa, y que dice que siempre que esta criatura ataca, hace 3 puntos de daño a cada oponente, solo por el mero hecho de atacar. Uy, yo veo... la veo como mínimo interesante. No sé si jugable, la verdad es que para una estrategia Mardu, roja, blanca, negra, para poder aprovechar las dos partes de la carta, podría llegar a haber algo de juego en algún mazo de sacrificio. Bueno, sabéis cuál es la triste realidad de Magic, que hoy en día hechizos de este estilo, jugar una criatura que por 4 es 1-2-4, que cuando entra en juego no hace nada, no suelen ser jugables. Sería muy raro que esto llegase a ser jugable en estándar, y mucho menos ya en histórico o en otros formatos más amplios. Vamos con la siguiente, Tanacir Cuandrix. No hace falta que diga que la combinación de colores verde-azul es la escuela de magia Cuandrix, que en español se dice exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque algunos nombres de escuelas cambian al inglés y al español. Y cambian en inglés y en español, digamos, son distintas, pero Cuandrix es exactamente igual. Bueno, en español hay una pequeña diferencia, y es que aunque el acento está en la A, en los dos idiomas, la tilde solamente aparece en español, lógicamente no aparece en la tilde. En inglés un símbolo de acentuación aparece en español sobre la A, ¿vale? De acuerdo, para que lo sepáis. Bueno, es un dragón anciano que por 5 es un 4-4, vuela, arroya. Vale, estadísticas normalitas hoy en día, como os decía. Pero lo importante, ¿qué cartas suelen jugar aquellas que tienen un impacto en juego nada más tocar mesa? Esta lo tiene, dice, cuando entra en juego, doblas el número de contadores más uno más uno en una criatura que controles. O sea, que requiere que tengas otra criatura con contadores más uno más uno, en cuyo caso dobla sus contadores. No es tontería, hay alguna estrategia que aún no es viable del todo, pero que hemos visto ya de contadores más uno más uno medio jugables, ¿no? En estándar y en histórico también. Lo que pasa es que no llevan azul, suelen ser verdes negras o blancas. Blancas, verdes, negras, pero con azul no. Pero bueno, vamos a ver, seguimos leyendo. Cuando esta criatura ataca, puedes hacer que la base, la criatura, bueno, mejor dicho, la fuerza base y la resistencia base de las otras criaturas que controlas sean iguales a la de Tanthirquandrix, o sea, a la de esta criatura, ¿vale? Tanthirquandrix. O sea, es decir, imaginad que tengo una serpiente reptarroca que es 0-0, de fuerza y resistencia base es 0-0, con cuatro contadores más uno más uno sobre ella. O sea, si ataco con Tanthir, esa serpiente reptarroca se convertiría en un 4-4, con cuatro contadores más uno más uno sobre ellos, o sea, que pasaría a ser un 8-8. La carta mola, está chula. La podría llegar a ver en algún mazo de contadores, lo que pasa es que es complicado porque cuesta 5 y encima en el color azul, o sea, está fuera del rango. Así que probablemente otra carta que no veamos jugar nunca, pero que está bastante chula en el fondo de diseño y ese estilo de cosas. Siguiente carta, Galácez Prismari. No hace falta que diga que la combinación de colores roja-azul, la escuela de magia roja-azul, que normalmente en Ravnica la conocemos como Icet, en Strixhaven se conoce como la escuela de magia Prismari, ¿vale? Exactamente igual el nombre en español y en inglés, ¿de acuerdo? Bueno, es otro dragón anciano, por 4 es un 3-4 vuela, o sea, estilo de cartas similar al Tanthirquandrix que acabamos de ver, o sea, este ya nos indica que hay un ciclo de 5 dragones, uno para cada escuela de magia. ¿De momento cuáles hemos visto? Perdóname que repase hacia atrás, hemos visto a Tanthirquandrix y hemos visto a Galácez. Vale, pues Galácez lo que hace es que cuando entra en juego crea una ficha de tesoro, una ficha de tesoro es un artefacto que puedes sacrificar en cualquier momento para dar mana de cualquier color. Dice que los artefactos que tú controlas tienen, añade un mana de cualquier color al girarlos, o sea, esta ficha de tesoro la puedes girar para dar mana, ¿vale? No solamente para sacrificarla y dar mana, sino también para dar mana sin tener que sacrificarla. Utiliza este mana solo para lanzar instantáneos o conjuros. Cualquier artefacto que controles puede dar mana. Puedes haber jugado cualquier bicho artefacto o cualquier otro tipo de artefacto que tengas con alguna utilidad en juego y lo vas a poder utilizar para dar mana. Como mínimo es interesante. Vale, la carta como mínimo es interesante, pero le va a pasar lo mismo que a las otras. Por cierto, lo estoy viendo, por cierto, vamos a dar crédito a quien ha hecho estas traducciones y a la página web que estoy utilizando hoy, que es MTG Goldfish, seguramente una de las mejores páginas de Magic en el mundo. Está en inglés la página, pero merece mucho la pena. Ya sabéis que también utilizamos a veces MTG Arena Zone, no sé cómo se llama ahora mismo el nombre oficial.com, bueno, MTG Arena Zone, bueno, como sea. Otra de las páginas específicas para Magic Arena, esta es más genérica para todo tipo de Magic. Así que, bueno, para darle las gracias a Seth, que es el dueño de la página y que hace un trabajo impresionante siempre. Siguiente carta. El, madre mía, este ya me da para... No he visto las cartas, las estoy viendo por primera vez, las he visto y no las he leído. Esta ya da para meme. El Velomachus Lordhold. Lordhold, por cierto, esta sí que es distinto. Lordhold es la escuela de magia roja blanca que en español se llama Sapientium, ¿vale? Ojito, poca broma con el nombre en español y en inglés que no se parece en nada. Vale, este es el tercer dragón que vemos de este ciclo de cinco dragones. Cuesta siete, pero ojo, cuesta siete y solo es un 5-5, pero tiene volar, vigilancia y prisa. O sea, tiene tres habilidades muy buenas. Volar, vigilancia, que ataca sin girarse, digamos, y haste o prisa, que pueda atacar el turno que lo juegas. Y además, dice que cuando ataca... O sea, este ya sí hace algo el turno que entra en juego. ¿Veis? Esto lo hace interesante. La juego y ataco y ya hace su habilidad. Cuando ataca, miras las siete cartas del top de tu mazo y puedes lanzar un instantáneo o un conjuro de entre ellos que tenga un coste menor que el Velomachus. El Velomachus, ¿cómo lo van a llamar esto en español? El Velomacho. El Velomacho de Sapientium. O sea, no hay otra opción. Así lo tendrán que llamar en español. Madre mía. En lugar del Velociraptor, el Velomacho. El Velomacho ibérico. A quienes ya se... En el canal lo vamos a llamar el Velomacho ibérico. Vale, bueno, pues el caso es que puede lanzar un instantáneo conjuro que tenga un coste menor o igual al Velomacho ibérico sin pagar su coste de maná. ¿Vale? El resto de cartas las pones debajo del mazo en un orden aleatorio. Me parece muy bueno esto. O sea, dan ganas de meter... De hecho, se están jugando hechizos de costesito ahora mismo en estándard, como es la Epifanía de Allrun, ¿Verdad? De Allrun. Se está jugando esa carta, la Epifanía de Allrun. Y es coste siete. Y encima se está jugando en un mazo que puede llevar estos colores perfectamente. Este hace es una roja blanca azul con el dragón del puente dorado, con el Velomacho ibérico este. Y no es malo. Y de hecho, la carta de coste siete que puedes jugar precisamente con el Velomacho ibérico es la Epifanía de Allrun que te da un turno extra. ¡Guau! Es que miras, siete cartas del top. Son muchas cartas. Bueno, pues preparaos para mazos con cuatro Velomachos ibéricos y cuatro Epifanías de Allrun con Bando. ¡Guau! Me parece la mejor carta de las que hemos visto hasta ahora, con diferencia, la más jugable. Eso sí, tiene un coste bastante alto. Es coste siete. Pero es justo la gracia que tenga un coste alto para poder jugar cartas de coste alto gratis, de instantáneo, de conjuro, ¿no? Creo que lo he leído bien. Perdóname si alguna carta la veo mal, porque las estoy viendo por primera vez y las intento leer y explicar a la vez que no me quiero distraer demasiado aquí leyendo las once líneas de texto que tiene cada carta hoy en día en Magic. Vamos a ver la siguiente. Magma Opus por ocho. Es un instantáneo. O sea, se llevan los hechizos de coste alto. Así que, bueno, a rampear se ha dicho. Hace cuatro puntos de daño. Dividos como elijas entre cualquier número de objetivos. Criaturas, jugadores, planeswalkers. Además, giras dos permanentes. Puedes girar dos tierras, dos encantamientos, dos criaturas, dos artefactos. Puedes girar lo que quieras, dos permanentes. Puedes... Bueno, no, no puedes, no. Creas una criatura elemental roja-azul 4-4 y además robas dos cartas. ¿Sabéis lo que es esto? Coste ocho, un poquito alto. Pero esto es un ultimátum instantáneo. Es como un ultimátum. El ultimátum cuesta siete y es conjuro. Y esto cuesta ocho, pero es instantáneo. Creo que es una equivalencia buena, solo que esto tiene un coste mucho más friendly, ¿no? O sea, mana cost friendly para el magma opus, pero es como una especie de ultimátum. Cuatro daños divididos como elijas, tapeas dos permanentes, creas un 4-4 en mesa, robas dos cartas... Esta carta es muy bruta. Me quiero montar una azul-roja-blanca ya con el melomacho ibérico. Qué pena que el melomacho ibérico no puede jugar el magma opus, porque ya sería el combo. Pero con esta carta, si ves que no llegas a ocho de mana y la necesitas cremita antes de eso... Antes dije que el... Por cierto, una cosa. Me acabo de dar cuenta que creo que he leído mal una carta. Esta. Creas una ficha de tesoro, treasure trocken. No, no he dicho nada, no he dicho nada. La leí bien. Quería asegurarme. Bueno, pues lo mismo. Puedes pagar dos, descartarte este magma opus y crear una ficha de tesoro. ¿Qué implica esto? Pues implica que es un hechizo muy caro de jugar, pero que lo puedes convertir en mana. Esta carta pagas dos, a velocidad instantánea no lo puedes, digamos, descartar de la mano y creas mana. Creas un mana para más adelante, para jugar precisamente un melomacho ibérico en el sexto turno o un magma opus en el séptimo turno. Esto es aceleración de mana, esto es rampeo esta carta. Esta carta es rampeo para otras copias de sí misma que puedas tener en mano y la carta luego de por sí es buena. Me gusta mucho esta carta, bastante poderosa. Muy poderosa es el melomacho ibérico y el magma opus. Vamos a la siguiente. Joffrey Ghostforge, que es una especie de Yasuo de broma, ¿no? Es una especie de Yasuo de estatura reducida y digo de broma porque parece como de cómic, como si pretendiesen hacer un chiste, como si lo hubiesen reducido con un martillazo en la cabeza al Yasuo, ¿vale? De hecho, tiene el martillo en la mano, a lo mejor se ha dado a sí mismo. Bueno, pues Joffrey, el buen amigo Joffrey, es por 5, un 4-5. Acabamos, por cierto, no tenemos más dragones de momento de estos, de los del ciclo de dragones. Es un clérigo enano, ¿vale? Dwarf, que en español tradujimos como enano en su día, aunque no es lo mismo exactamente. Spirits you control, bueno, los espíritus que controlas ganan más uno, más uno, y tienen arrollar y prisa, ¿vale? O sea, él por sí mismo no es espíritu y no tiene mucho sentido en un mazo de espíritus una carta de este estilo, pero desde luego le dan muy buena habilidad a los espíritus, más uno, más uno, prisa, arrollar, y por 5 es un 4-5, no está tan mal, es que otra legendaria, por cierto. Siempre que una criatura que no sea token muera, la exilias, incluido el mismo, o sea, si a mí me lo matan, ¿vale? Esta criatura o cualquier otra que yo controle, la exilio, ¿vale? Si lo haces, creas una ficha que es una copia de esa criatura, excepto que es un espíritu, además de sus otros tipos, y tiene que siempre que esta criatura deja el juego, devuelves la criatura exiliada a tu cementerio, ¿vale? O sea, si algún día te matas en el token que pones, la criatura que exiliaste en su día va al cementerio a parar. Guau, espérate, esto es muy interesante, ¿no? O sea, a partir de este punto, cuando tienes ya el hoffre en mesa, cualquier criatura que controles que tengas, incluido el mismo, va a morir, o sea, si mueren, van a dejar una copia de sí misma en juego. Incluido el mismo. Es un poco, recuerda un poco al rollo de la polilla, ¿os acordáis de la polilla? De Icoria, que nunca se llegó a jugar, pero que tenía un cierto potencial precisamente de defensa para mazos de criaturas. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día los mazos de control que llevan mucho Remobile, llevan muchos anticriaturas, suelen llevar una combinación de anticriaturas directos que destruyen, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el eliminar y hechizos de ese estilo, y luego una combinación de hechizos masivos que exilian, y ahí está el problema. Aquí dice específicamente cuando muere, es decir, cuando son destruidas, no exiliadas, ¿vale? O sea, esto solamente vale para hechizos de destrucción, no para hechizos que te exilen las criaturas. La carta tiene potencial, pero me parece a mí que le va a pasar como a la polilla, que al final se va a quedar en un wannabe. Eso sí, da más uno más uno prisa y arrollar a las criaturas que sean espíritu, es decir, las que vuelven, las que exilias, vuelven como una copia de espíritu en adición a sus otros tipos. Interesante al menos, ¿vale? No, pero que al final se juegue y le va a pasar como a la polilla, me imagino. Multiple Choice, elección múltiple, como en los exámenes, lo habréis visto muchas veces. Bueno, pues X azul es un conjuro que es muy curioso este hechizo. Nunca, es la primera vez que lo veo, nunca recuerdo, o sea, no recuerdo haber visto nunca nada parecido en Magic. Dependiendo de cuánto vale la X, el hechizo hace una cosa o hace otra. Interesante como menos, Vale, si eliges que X sea igual a 1, adivinas 1 y robas una carta. O sea, por 2 de maná, como conjuro, adivinas 1 y robas carta. Bueno, se cicla adivinando 1 primero, ¿vale? Miras la carta del top, si X vale 2, o sea, ya por 3 de maná, eliges un jugador y entonces, ese jugador devuelve una criatura que controla a la mano de su propietario. Lo que pasa es que es conjuro. Si fuese instantáneo, molaría. Pero al ser conjuro, esto, esto pierde un poquito de gracia el poder subir criaturas a la mano. Puedes subirte una criatura tuya si la quieres subir y otra del rival, lo que tú elijas, ¿vale? Del jugador que tú elijas puede ser una criatura. Lo malo es que es la velocidad de conjuro, eso pierde bastante gracia. Pero bueno, no es mala del todo porque de pronto ya tienes dos opciones. Creas un token 4-4 rojo-azul elemental. Vale, es quizás la menos interesante, pero bueno, la puedes llegar a jugar. Y si X es 4 o más, haces todas las de arriba. O sea que por 5 de... Oh, espérate, espérate, por 5 de maná creas un 4-4. Devuelves una criatura a la mano de su controlador y adivinas uno y robas carta. No está mal esta carta para estándar. Podría llegar a ocurrir que la viésemos jugar. No es mala del todo. No es mala del todo. Podría llegar a ver algo del juego. Vamos a ver la siguiente. Bale Full Domain por 4 instantáneo de color negro. Puedes pagar 2 en lugar de pagar el coste de maná de este hechizo, ¿vale? Pues prefiero pagar 2 porque el hechizo cuesta 4. Primera línea, puedes pagar 2 en lugar de 4 para jugar este hechizo. Vale, ¿cuál es la trampa? Si has pagado 2 para jugar este hechizo, entonces un oponente roba una carta. El texto es un poco extraño. Quizás podrían haber cambiado el texto y que el hechizo fuese de coste 2, y que tuviese quique o algo así, ¿no? Bueno, da igual, ¿no? Pero al tener coste 4 hay muchas cartas que tienen sinergias con el coste de otras cartas, ¿no? Bueno, el caso, yendo al tema, que puedes pagar 4 o puedes pagar 2. Si pagas 2, el rival roba una carta, así que en general vas a preferir pagar 4. Es instantáneo. Vale, exilias criatura o planes walker. ¡Guau! Esta carta es bastante buena. Esta carta se va a jugar mucho. Es un removal a velocidad instantáneo que exilia a criatura o planes walker. Ha habido removals recientes en Magic con este mismo texto, exilia a criatura o planes walker objetivo, costando 4 de mana instantáneos y se han jugado. Y este tiene un pequeño extra. Si lo necesitas para ganar una partida, no te importa que el rival robe una carta, si solamente te cuesta 2 y eso te permite, como digo, ganar la partida en ese turno. Así que está bastante interesante esta carta. Se va a jugar, se va a jugar seguro. Strict Proctor por 2 es un 1-3 Clérigo Espíritu de color blanco que vuela. Hay muchas criaturas voladoras blancas en esta colección. Por cierto, se viene la White Winnie Flyers o la Azorius Flyers otra vez este año. Bueno, pues dice que siempre que un permanente entre en juego disparando una habilidad, esa habría la contrarrestas a menos que su controlador pague 2. Esto es bueno es peor que otras cartas que hay similares que limitan totalmente, que evitan que se disparen esas habilidades de entrar en juego. Este no las evita del todo, se pueden pagar 2 más para hacer esas habilidades de entrar en juego. O sea, es decir, sigue estando bien y es un 1-3 que vuela por 2 de mana. La gracia es que lo he visto por ahí comentado por Twitter y decían oye, y si lo haces con cartas tuyas que te fastidia, o sea, por ejemplo, cartas tuyas que cuando entran en juego te obligan a hacer algo malo para ti, ¿vale? Pues esto lo evita. Tú sencillamente no pagas 2 extras para que te fastidie una habilidad. Así que he visto alguna idea con esta carta para tus propios permanentes o criaturas que pueden estar interesantes como por ejemplo con el Valle de Lotos que es una tierra que cuando entran en juego tienes que sacrificar otras 2 tierras. Pues no pagas 2 extras y entonces esa habilidad se contrarresta y no tienes que sacrificar las 2 tierras, como les decía. Siguiente carta, Sparring Regimen. Bueno, pues por 3, encantamiento, cuando entran en juego aprendes, lo de aprender es que de tu banquillo eliges una carta que sea de tipo lección. Las cartas de tipo lección son instantáneo tipo lección o conjuro tipo lección o algo así, ¿vale? Las que he visto hasta ahora solamente he visto conjuros de tipo lección aunque no sé si hay más. No sé si hay instantáneos lección, criaturas de lección, creo que no. Yo los que he visto hasta ahora son conjuros. Bueno, el caso es que de tu banquillo de fuera de juego learn, aprendes. Es decir, eliges una carta de tu banquillo de fuera de juego vamos resumiendo y te la pones en mano. Una carta de tipo lección, ¿de acuerdo? Hay lecciones que son destruir criaturas, que son crear criaturas, que son etcétera, etcétera. Bueno, pues siempre que atacas pones un contador más uno más uno sobre la criatura atacante y la enderezas whenever you attack. ¿En serio? Vale, pones un contador más uno más uno en una criatura que esté atacando. Entiendo que eso... A ver, es que me creo un poquito de duda, ¿vale? Pero creo que es sobre una criatura que esté atacando pones un contador más uno más uno porque si no sería una burrada. Si no sería jugar esto ataco con todas y encima le pongo todo contador más uno más uno a todo. Si es eso, me parece muy buena. Whenever you attack pones un contador más uno más uno counter on target attacking creature. Vale, si a Amaro dice específicamente en la criatura objetivo atacante y la enderezas. La carta es buena, ¿eh? Es buena. Como mínimo es un más... O sea, el turno que la juegas vas a atacar con un bicho seguramente. Esto para un mazo blanco agresivo, pensadlo, ¿no? Vas a atacar con algún bicho le vas a poner un contador más uno más uno lo vas a enderezar. Cuando entra en un juego ya te ha dado una carta desde el banquillo útil que tú estés necesitando contra el rival contra el que estés jugando. O sea, la carta la veo bastante interesante. Radiant Scroll Wilder por cierto, carta Sapientium porque Roja Blanca es un clérigo enano 2-4 que hace que todos tus instantáneos y conjuros tengan lifelink. Y diréis, ¿cómo que lifelink? ¿Cómo va a tener lifelink vínculo vital un instantáneo o un conjuro? Sí, los que hacen daño, ¿vale? Para entendernos. Normalmente lo que tiene lifelink en magic vínculo vital son las criaturas que cuando hacen daño ganas esa cantidad de vidas. No es la primera vez que vemos un instantáneo o un conjuro que tiene lifelink. Ha ocurrido bastantes veces ya en la historia de magic. Y es sencillamente que si tú tiras un choque que hace dos daños ganas dos vidas. ¿Vale? Si tiras un optar que robas carta pues no ganas vidas porque no ha hecho daño. ¿Vale? Si un conjuro o un instantáneo tuyo hace daño ganas esa cantidad de vidas. Bueno, esta carta el Radiant Scroll Wilder por 4-1-2-4 al comienzo de tu mantenimiento puedes exiliar un instantáneo o un conjuro y aquí está el gran problema al azar de tu cementerio ni siquiera lo eliges y lo puedes lanzar ni siquiera gratis. ¿Vale? Si lo lanzas luego lo exilias. Así que creo que la carta no... A ver, me sorprendería mucho que fuese suficientemente buena como para que llegase a ver juego en construido pero está chula al menos las cosillas que hace. Y bueno, esto es un poquillo lo que os quería contar el día de hoy. O sea, no he traído todas las cartas. Había, claro, lógicamente pues como suele pasar en estas situaciones. Había mucha broza muchas cartas que no son buenas comunes, infrecuentes cartas delimitado raras malas míticas malas os he traído un poco lo más llamativo y lo más interesante de este día porque, como os digo cuando vaya a salir la colección vamos a hacer una semana entera como siempre hacemos con todas las colecciones analizando detalladamente cada carta su utilidad tanto para construido como para limitado. ¿Vale? Entonces, bueno por eso he pensado que no era necesario en el día de hoy profundizar demasiado en todas y cada una de las cartas ya lo haremos más adelante. Así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!